El municipio de Dolores Carazo alberga la finca Concepción de María, un sitio declarado reserva silvestre privada desde el año 2012, donde la imponencia de la naturaleza es su carta de presentación. Nuestro lema ha sido, desde que comenzamos a ver la respuesta que la naturaleza da cuando la cuida, es si se puede cambiar. La voluntad es todo lo que se necesita para poder convertir un sitio soleado, caliente, sin árboles, hoy en un bosque, en una reserva que ha sido premiada como orgullo de mi país. Al recorrer las 85 manzanas de tierra que componen este pequeño paraíso, podemos observar árboles centenarios, animales silvestres, peces de río y una diversidad en su vegetación. Estamos en la estación de abejas sin aguijón o meliponas o abejas nativas. Estas especies las conservamos en este lugar porque son las que han logrado o han garantizado la conservación del bosque. Han permitido que muchas especies nativas se hayan conservado. Este lugar es conocido como el paraíso perdido, encontrado y restaurado y quienes lo visitan quedan encantados de sus maravillas. Me gusta mucho esta finca, es muy linda, es muy fresca, es muy interesante conocer a la gente que vive en Dolores, porque Dolores no es un lugar que muchos extrañeros visitan. Muy lindo, maravilloso lo podría expresar porque tuvimos el vistamiento de diferentes tipos de aves como la cacatúa, los colibrí, otros tipos de aves que ahorita no lo retengo los nombres. Vimos un mono que ellos lo tienen que fue una donación de otras personas, también vimos garrobos y hicimos el recorrido por el sendero. Nos gusta mucho este lugar, es muy muy bonito, esta finca de café con todas las aves y un clima muy fresco. La gente aquí en Nicaragua son muy simpáticas, todas las personas han sido muy simpáticas con nosotros y me gusta muchísimo. Este pequeño edén ubicado en el corazón del Triángulo de Oro de Carazo pone a su disposición alojamiento para que usted pueda disfrutar de la tranquilidad y el descanso que ofrece la naturaleza.